Sergio Massamargarita Stolviser. Una cena con Mirta Le Grand para apurar definiciones. Desde este fin de semana, sus fuerzas políticas comenzarán a oficializar el acuerdo político para este año. Espera por Cristina y la relación con Vidal. Helada noticias. Este fin de semana comenzará a tomar forma definitiva el acuerdo electoral para 2017 de dos referentes políticos que han transcurrido los casi 14 meses de gobierno de Mauricio Macri por la denominada Avenida del Medio. Ese término, acunado por Sergio Tomás Massa, permite definir cómo ha sido el recorrido del jefe del Frente Renovador así como el de su socia política Margarita Rosa Stolviser. Massa comenzó el 2016 viajando a Davos, con el presidente Mauricio Macri y el jefe de gabinete, Marcos Peña, y terminó el año enfrentado y enemistado con el gobierno nacional, con el debate por la reforma al impuesto a las ganancias. En paralelo, Massa conservó una alianza férrea en la provincia de Buenos Aires con la gobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal. Por su parte, Stolviser ha sido crítica de muchas medidas de la administración Macri pero a la vez, fue un ariete contra Cristina Kirchner, con sus presentaciones e impulso de causas judiciales como la de los sauces, la empresa inmobiliaria de la familia Kirchner. El acuerdo en provincia de Buenos Aires entre el hombre de Tigre y la mujer de Castelar comenzará a tomar forma este fin de semana. El viernes, ambos recorrerán distritos de la provincia. Serán cuatro pero cada uno por su lado. El sábado, habrá un encuentro del Gen y otro del Frente Renovador, donde cada uno formalizará el apoyo al entendimiento político. Y por la noche, ambos diputados irán emperifollados a cenar al programa de Mirta Le Grande en Mar del Plata, en una presentación propia de estos tiempos donde se privilegia la presencia en programas televisivos masivos antes que en un acto a la vieja usanza. El domingo, compartirán una actividad social en Mar del Plata y cerrarán el día en el espacio Clarín. En todas estas faenas, empezarán a dar definiciones. Una ya la dio este jueves Margarita Stolviser en Radio Mitre al decir que en abril seguramente se definirá un entendimiento con Masa. Las presentaciones serán en nombre de sus fuerzas y nadie hablará de candidaturas. Vamos a ir mirando el escenario hasta fin de abril, tranquilizó Masa a algunos allegados suyos que le reclaman una definición sobre si será finalmente candidato a senador nacional. Hay dos elementos claves para saber si Masa y Stolviser competirán para el Senado e incluso si Malena Galmarini de Masa también se pondrá el traje de candidata. La expectativa por si Cristina se lanzará como senadora o diputada por el Distrito Bonaerense es lo que determinará el volumen que podría tener una elección con nombres tan fuertes para la política nacional como los de Fernández de Kirchner, Stolviser, Masa y la mismísima Elisa María Belina Carrió. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.